Nosotros lo que tenemos ahora es un ambiente del cual se ha apoderado la criminalidad organizada. Hay que desvincular un poquito en el tema de campaña electoral el hecho de, bueno, aunque sí está relacionado, el hecho de la captura del alcalde de Talanga y su familia. Creo que esto también obedece a la cercanía de ya prácticamente un proceso de gobierno para Juan Orlando Hernández y de los riesgos que pueda tener para que sea extraditado y que todos estos testimonios de gente que es capturada en este momento o de gente que ha sido asesinada misteriosamente, lo vamos a entrecomillar en los últimos meses y años, de repente podrían generar un problema mayor para Juan Orlando Hernández una vez que él se ha llamado a la corte del Distrito Sur donde ha sido acusado, donde ha sido mencionado y donde ya hay un expediente preparado para él. Hemos visto un Juan Orlando Hernández que está elaborando estrategias para posiblemente salir del país.